Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar algunas formas especiales de ecuaciones que tenemos. Recuerden que siempre seguimos con la idea de que una ecuación es un predicado al cual estamos buscando la solución. O sea, a ver si es verdadero o si es falso. Eso es lo que significa. Entonces, vamos a resolver algunas ecuaciones que no son ni ecuaciones lineales, ni ecuaciones cuadráticas. Entonces, para hacer eso vamos a empezar con un ejemplo. Y vamos a resolver la ecuación. Valor absoluto de x, valor absoluto de x menos 5 es igual a 3. Valor absoluto de x menos 5 es igual a 3. Entonces, recordemos nuestra definición de valor absoluto. Nosotros decíamos que un número a, si le sacamos el valor absoluto, eso va a ser igual a quién? Si a es positivo, decíamos que es igual a a. Pero si a es negativo, o sea, menor que cero, decíamos que era igual a menos a. ¿Cierto? O sea, que aquí nosotros tenemos dos posibilidades. Que lo de adentro sea positivo o que lo de adentro sea negativo. Si lo de adentro es positivo, ¿verdad? Esto sería quién? X menos 5 es igual a 3. O podría ser, están las dos posibilidades, de que x menos 5 fuera negativo. O sea, que tendríamos menos x menos 5 sea igual a 3. Lo cual lo podemos reescribir como x menos 5 igual a menos 3. Eso nos da entonces dos soluciones para este problema. La primera solución sería despejar de aquí x, ¿verdad? Entonces nos quedaría que x es igual a, sumamos 5 de ambos lados y nos queda 3 más 5, 8, ¿verdad? Y aquí sumamos 5 de ambos lados y nos queda que x es igual a, 2, ¿verdad? A 2. Y esa es nuestra solución. Sería, x es igual a 2 o x es igual a 8. ¿Está claro ese ejemplo? El 5, aquí estoy sumando 5 y aquí estoy sumando 5. Entonces ahí lo que pasa es que se va este 5 con este menos 5 y nos queda solo x. Y menos 3 más 5 son 2, ¿verdad? ¿Está claro? Hagamos otro ejemplo. Vamos viendo cada uno de los tipos que hay de estas ecuaciones, haciendo un ejemplo de cada uno. Entonces pongamos ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Nos piden resolver la ecuación x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. Ahí vamos a tener que usar factorización. Primero, no tenemos una forma de resolver una cúbica, ¿verdad? Por lo menos en las que hemos trabajado hasta ahorita. No, ¿verdad? Entonces tenemos que probar factorizar. Entonces, ¿qué podemos factorizar? Podemos factorizar una x de aquí no, dos x. O sea, una x al cuadrado de aquí y una x al cuadrado de aquí, ¿verdad? Y de este podemos factorizar un signo menos y un signo menos, ¿verdad? Prácticamente lo que vamos a hacer es una factorización por asociación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces factorizamos x al cuadrado y queda factorizamos y nos queda x más 2 y aquí vamos a factorizar el signo menos y nos queda x más 2 es igual a 0. Entonces la idea es que este que está aquí aparece, ¿sí? Factoricé, de esto que está en rojo factoricé x al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Y de estos dos factoricé el signo menos o sea, factoricé un menos 1 ¿Ya? Ahora me doy cuenta que aparece otra vez esto multiplicado o sea que podemos hacer la factorización x al cuadrado menos 1 todo eso multiplicado por x más 2 ¿Está bien? Ahora esto que está aquí, ¿qué es? Diferencia de cuadrados Entonces hacemos la diferencia de cuadrados Nos quedaría x menos 1 por x más 2 por x más 2 Vamos a poner x más 2 al cuadrado aquí, ¿verdad? No, está igual Este es x más 1 por x más 2 es igual a 0 ¿Está bien? Y ayer hablábamos de un teorema que decía que si yo tengo p por q igualado a 0 eso quiere decir que p es igual a 0 o que q es igual a 0 Pero aquí tengo tres expresiones multiplicadas que dan 0 Eso quiere decir que cualquiera de las tres puede ser 0 para que esto sea cierto Entonces nosotros escribimos que x menos 1 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0 o x más 2 es igual a 0 Y aquí obtenemos las soluciones que x es igual a 1 x es igual a menos 1 y x es igual a menos 2 ¿verdad? Y estas son las tres soluciones de nuestra ecuación Ejemplo número 3 Nos piden resolver la ecuación x elevado a la 3 medios igual a x elevado a la 1 medio x a la 3 medios igual a x a la 1 medio Entonces siempre que tenemos una ecuación donde aparezcan radicales tenemos que tener una forma de quitar esos radicales Entonces la única forma que yo tengo para quitar radicales ¿cuál es? Tengo que agarrar todo ¿ahora sí? Y elevarlo a un exponente tal que se vayan los radicales Entonces ¿tengo que elevarlo a qué? Al cuadrado Ajá a la 2 Entonces nos quedaría x a la 3 medios a la 2 lo voy a escribir sería x a la 3 medios por 2 Eso es igual a x a la 1 medio por 2 ¿verdad? Y ahora este 2 se va con este 2 y este 2 con este y nos quedaría x a la 3 es igual a x ¿verdad? ¿Está claro eso? Lo que yo no puedo hacer es decir que voy a pasar a dividir esta x ¿verdad? Bueno, por sí pasar ya está mal ¿verdad? No puedo multiplicar por el inverso multiplicativo de x Entonces lo que hago es que tengo que restar la x o sea, resto x de ambos lados Entonces nos quedaría ¿quién? x al cubo menos x es igual a 0 No puedo eliminar esas x porque si no estoy quitando una solución Entonces ahora quedaría x aquí nos quedaría x al cuadrado menos 1 es igual a 0 todavía puedo seguir factorizando esto que está aquí es una diferencia de cuadrados o sea que nos quedaría x por x menos 1 por x más 1 y eso tiene que ser igual a 0 Entonces tenemos una solución es 0 la otra solución es 1 y la otra solución es menos 1 Y ese es el fin de nuestro ejemplo número 3 Aquí lo que tienen que ir ustedes viendo son las los trucos o la estrategia que estamos usando para resolverlo ¿verdad? Y lo aplicando siempre que tengamos que resolver una ecuación Ejemplo número 4 Dice resolver la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 igual a 2 resolver la ecuación raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 igual a 2 Muy bien ¿qué hacemos? Vamos a no es multiplicar sino vamos a elevar todo a la 3 ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto que está aquí es un radical lo vamos a reescribir como x al cuadrado menos 1 elevado a la 1 tercio es igual a 2 entonces ya podemos agarrar toda la ecuación y elevarla al cubo para quitar este 1 tercio entonces nos quedaría x al cuadrado menos 1 es igual a 2 al cubo 2 al cubo es 8 ¿está claro ese paso? ¿si? y ahora nos quedaría x al cuadrado resto 8 de ambos lados y me queda menos 9 es igual a 0 la idea es la ecuación si tiene un cuadrado la tengo que dejar igualada a 0 porque esa es la manera que nosotros sabemos resolver ahora ¿qué puedo hacer con este x al cuadrado menos 9? nos quedaría x menos 3 y x más 3 eso tiene que ser igual a 0 y ahora ya podemos dar la solución que sería x menos 3 es igual a 0 o x más 3 es igual a 0 entonces tendríamos la solución x es igual a 3 y x es igual a menos 3 ¿está bien? nuestras dos soluciones se puede verificar se puede verificar por ejemplo si sustituimos 3 aquí 3 ¿verdad? en nuestra ecuación nos quedaría 3 al cuadrado son 9 menos 1 8 y la raíz cúbica de 8 son 2 y se verifica todas las ecuaciones siempre podemos verificar ¿verdad? yo solo verifico cuando hay un denominador para ver que el denominador no se haga 0 porque si hace 0 estamos estamos fritos ahora otra cosa es que tengo que revisar también cuando hay una raíz pero cuando hay una raíz cuadrada ¿verdad? o raíz par porque lo de adentro de la raíz no puede quedar negativo ¿verdad? pero por ejemplo aquí no era un problema porque era al cubo o sea una raíz cúbica ¿verdad? entonces esa no esa se puede evaluar en números negativos pero poco a poco va ganando uno experiencia de cuál es verificar y cuál es no pero es bueno verificarlo para ver si la solución está buena ¿está claro? ejemplo 5 dice resuelva la ecuación 3 más la raíz de 3x más 1 tiene que ser igual a x muy bien para resolver esta una vez más la idea es quitar el radical ¿verdad? quitar la raíz pero ahorita está sumado un 3 ahí no puedo solamente agarrar todo y elevarlo al cuadrado porque entonces quedaría la multiplicación de un binomio y seguiría habiendo una raíz entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? habría que dejar o despejar la raíz de 3x más 1 restando 3 de ambos lados entonces nos quedaría la raíz de 3x más 1 tiene que ser igual a x menos 3 lo que hicimos fue y eso no lo he estado haciendo es poniendo que fue lo que hicimos restamos 3 de ambos lados de la ecuación hay algunos profesores que no les gusta que usen 2 barritas menos 3 oyeron si hay profesores que no les gusta por ejemplo el ingeniero cual es uno de ellos entonces cuando lleguen con él los va a regañar y solo aprendan a no hacerlo entonces ahora ¿qué hacemos? tenemos que elevar todo esto al cuadrado entonces ese cuadrado elimina la raíz o sea que nos queda 3x más 1 y eso es igual a x menos 3 al cuadrado y ahora expandamos este cuadrado copiemos este y expandemos esto ¿cómo hacemos este al cuadrado? menos 6 porque es 2 veces este por este entonces quedaría menos 6x más 9 ¿está bien? ahora voy a restar 3x y voy a restar 1 de ambos lados ¿verdad? para que me quede y le voy a dar vuelta a la ecuación entonces quedaría x al cuadrado menos 6x más 9 menos 3x menos 1 es igual a 0 ¿está claro eso o no? sí porque lo que hice fue restar todo esto de ambos lados de la ecuación y le di vuelta a la ecuación vuelta significa es lo mismo tener vamos a ir aquí a es igual a b que b es igual a ¿cierto? o sea que yo puedo darle vuelta a la igualdad y ponerla donde yo quiera eso fue lo que hice ¿por qué? porque quería que quedara la cuadrática de este lado y el 0 del otro entonces ahora simplifiquemos no pasé sino sumé x cuadrado 9x solo es menos 6 menos 3 es menos 9x ¿verdad? no sí porque es una vez más es el menos 6x y el menos 3x ¿verdad? y ahora más 9 menos 1 son más 8 ¿cómo resolvemos eso? podemos usar completación al cuadrado podemos usar lo de factorización o podemos usar fórmula cuadrática lo primero que yo pruebo es factorización es decir vengo y me pregunto ¿habrá dos números que multiplicados den 8 y multiplicados den y sumados den menos 9? menos 8 menos 1 o sea que quedaría la respuesta x menos 8 y x menos 1 vamos a probarlo menos 8 por menos 1 son 8 positivo y menos 8 más menos 1 son menos 9 está bien nuestro primer nuestro primer intento para resolverlo siempre tiene que ser factorización ¿verdad? lo último sí estoy buscando dos números que multiplicados den 8 y que sumados den menos 1 menos 9 así menos 9 gracias gracias estoy viendo el menos 9 y estoy diciendo menos 1 está bien ¿está claro? o se puede usar fórmula cuadrática el problema con la fórmula cuadrática es que hay que operar aquí no tuvimos que operar nada pero lo pueden usar ahora de aquí nos quedaría que x menos 8 es igual a 0 o que x menos 1 es igual a 0 ¿está bien? y ahí ya tenemos la solución de que x es igual a 8 y de que x es igual a 1 solo miremos que no quede negativa esta raíz si sustituyo el 8 no queda negativa ¿verdad? y si sustituyo el 1 tampoco queda negativa o sea que estamos bien ¿verdad? ¿está claro cómo resolver esto? siempre que haya una raíz sumada con algo hay que despejar la raíz muy bien este video fue para academatica.com recuerden visitar el sitio para ver que nuevos videos hemos subido y también tener una lista más ordenada de todos los videos que hemos subido también por favor suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en este botón que aparece abajo en el video ahí al suscribirse a nuestro canal de youtube ustedes también pueden saber que videos subimos cada semana y también ahí nos podemos comunicar también si les gustó el video hagan clic en me gusta para hacerme saber de que les gustó y si tienen algún comentario o alguna duda acerca de las cosas que se trabajaron en el video recuérdense que donde dice comentarios ustedes pueden escribir fácilmente su comentario y hacérmelo saber también si quieren un contacto más directo está nuestro fanpage de facebook que es facebook.com diagonal academatica tenemos también nuestro twitter si a ustedes lo que les gusta es usar twitter en twitter pueden vernos en arroba academatica y también tenemos nuestra página hermana que es una página donde subimos muchos ejercicios resueltos para que ustedes puedan ver más ejercicios que es www.wikimatematica.org para enterarse si este video tiene una continuación simplemente revisen en los comentarios dentro de los comentarios yo pongo un link hacia el siguiente video después de este y mi nombre es Carlos Zelada fue un gusto haberles quitado un rato de su tiempo espero verlos en un próximo video hasta pronto